La policía del Condado de Ventura, en Estados Unidos, informó que se ha localizado un cuerpo en el lago Piru, donde la actriz Naya Rivera desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo. Eric Buschow, sheriff del condado, ubicado al norte de Los Ángeles, no ha detallado si el cuerpo corresponde a la actriz, ya que aún están en fase de recuperación, y anunció que darán más detalles en una rueda de prensa convocada para las 14 horas local. Este es el sexto día de búsqueda de Rivera, de origen puertorriqueño y popular por aparecer en la serie de televisión Glee. Durante cinco días, varias unidades han tratado de recuperar el cuerpo de Rivera, una operación para la que se han utilizado buzos, drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua en el lago.